Y abrimos las noticias del mundo en Europa, pues el Parlamento Catalán declaró su independencia de la corona y paralelamente el Senado Español aprobó activar el artículo 155 de la Constitución que permitirá asumir las funciones de la comunidad autónoma de partidista. Miles de independencistas se manifestaron en Cataluña para celebrar la decisión del Parlamento Local que probablemente será disuelto por Madrid. Hoy el Parlamento ha aplicado un mandamento legítimo. Un Parlamento surgido de las elecciones del 27 de septiembre ha dado un paso muy esperado y por el que hemos luchado mucho. Han validado el mandato que salió de las urnas. Ciudadanos de Cataluña vienen horas en las que todos tendremos que mantener el pulso de este país. Lo que ha sucedido hoy en el Parlamento de Cataluña es la prueba inequívoca de lo necesario que era que el Senado aprobara esta propuesta que le ha hecho el Gobierno. Hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado algo que en la opinión de una gran mayoría de personas no solo va contra la ley sino que es un acto delictivo. Se prevé que en un plazo de seis meses el Gobierno español convoque a elecciones anticipadas en la comunidad. Tras el anuncio de Cataluña, Estados Unidos, Alemania, Francia y los líderes de la Unión Europea respaldaron las medidas del Gobierno español.